¡Adiós! ¡Adiós! La que hacemos en la barra presidencial Y va, y va, y va, y va, y va. Distinta a meraviglia, a base una familia, que no tapaste suyo a la mirada. Y va, 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 y va. Y va, 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 y va. Esta sincera pasión ¡Dipad, dipad! ¡Dipad, dipad! ¡Oye, mamá! Este amor está feito Él lo da feito Si ha fecundado ¡Dipad, dipad! ¡Dipad, dipad! ¡Oye, mamá! ¡Dipad, dipad! ¡Dipad, dipad! ¡Felices y contentos! ¡Pase de las a las horas, ¡Dipad, dipad! ¡Dipad, dipad! ¡Dipad! ¡Dipad, dipad! ¡Dipad, dipad!